Esta metida en mi cabeza, tu arremolino dándome vueltas Hago de todo para olvidarlas, pero mi corazón más la ama A mi otros cuerpos, besé otros labios, me pasé noches de trago en trago Me fui de viaje a otro lugar, pero aún no la puedo olvidar Pero aún no la puedo olvidar Para olvidarme de ella, yo no sé qué hacer Para olvidarme de ella, ya más nunca nunca la llamaré Para olvidar su amor, sacarla de mi mente Dígame dónde ir, eso, eso es lo que yo haré Para olvidarme de ella, ya no quiero su amor Para olvidarme de ella, de mi corazón la sacaré Para olvidar su amor, arrancarla de mi mente Dígame dónde ir, eso, eso A esa mujer yo le entregué mi vida Allá le di más de lo que tenía Y ahora solo me queda la pena De su recuerdo que me envenena Que soy su tiempo hasta lo imposible Y ya no aguanto más tanta tristeza Pero aunque tenga que borrar mi mente Voy a sacarla de mi cabeza Voy a sacarla de mi cabeza ¿Y qué es lo que la nena tiene? ¡Vení un cabotón! ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Ay! Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Para olvidar su amor Sacarla de mi mente Dígame dónde ir, eso, eso Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella De ella De ella De ella A esa mujer yo le entregué mi vida A ella le di más de lo que tenía Y ahora solo me queda la pena De su recuerdo que me envenena Que estoy sufriendo hasta lo imposible Y ya no aguanto más tanta tristeza Pero aunque tenga que borrar mi mente Voy a sacarla de mi cabeza Voy a sacarla de mi cabeza Se acabó la tristeza Con The New ¡The New Saboso! ¡Qué momento, mi amor! The New ¡The New Saboso!